¿Cómo están seguidores de Jujuy se mueve? En este momento nos encontramos con la secretaria gremial del CEDEMS, Mercedes Sosa, para contarnos las novedades que tienen. Bienvenida a Jujuy se mueve, Mercedes. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sí, te queremos dar algunas novedades con relación a la administración del sindicato, a la gestión. Sabemos que recibimos un gremio quebrado y uno de los grandes problemas que teníamos, o los que teníamos todavía los tenemos, son los juicios laborales que hicieron trabajadoras educativas que dependían de los gyms, y cuando los gyms se cerraron, o en algunos casos cuando prestaron servicio y no les pagaron, con todo derecho iniciaron reclamos laborales, que en algunos casos tenían hasta 6 años, ¿no? Bueno, esta semana ya pudimos lograr pagar 33 millones de pesos a un grupo de maestras que en la época del secretario general Ajaya, en ese momento, habían sido despedidas y además habían trabajado durante todo el ciclo electivo sin haber recibido su cabeza. Este juicio lo llevaban adelante el doctor Rivas y el doctor Colqui en ese momento, y bueno, finalmente pudimos darle un cierre, ¿no? Y así venimos, la verdad, con mucho esfuerzo, con mucho esfuerzo, venimos ya cerrando varios juicios, ¿no? Este era el más importante y la verdad que es una novedad que queremos destacar. Nuestra asamblea había autorizado la venta de terrenos que tiene el sindicato, y a partir de eso, bueno, pudimos hacer este pago, porque si es por lo que ahora, digamos, representa la cantidad de afiliados y sirve solamente para sostener la infraestructura que tiene el gremio, que es grande, porque tenemos 5 sedes a lo largo de la provincia y tenemos 16 empleados, ¿no? Entonces mantener esa infraestructura es muy costoso. Venimos con un déficit muy grande también, pero estamos con toda la voluntad de que nuestro gremio preserve su patrimonio, dedicado fundamentalmente a lo que es la acción gremial, estoy hablando de las sedes, y reconocer, ¿no? Este trabajo que prestaron las maestras, las educadoras, y que lamentablemente, bueno, tuvieron que hacer un juicio para poder cobrar lo que es el sindicato. Mercedes, también teniendo en cuenta el pasado, ¿no? Hasta antes que llegues vos, estaban embargados, corría el riesgo de que le quiten todo. ¿Cómo estaba eso? Las sedes siguen embargadas justamente por estos juicios laborales. Este juicio que pagamos era uno de esos embargos, y obviamente a partir de que se pagó van a levantar el embargo en este caso, ¿no? Quedan algunos juicios pendientes todavía, pero de a poco vamos solucionando. Y después otra buena noticia que quería dar también, que hoy ya recibimos finalmente la resolución como entidad capacitadora. Es decir, que el CEDES durante esta segunda etapa del año va a estar dictando cursos. La verdad que nos vivimos con mucha alegría, también fue un esfuerzo enorme poder cumplir, ¿no? Todos los trámites y todas las gestiones que hay que hacer para cumplimentar, que son muy rigurosas. La verdad que trabaja muy seriamente la Secretaría de Gestión Privada en el sentido de las capacitaciones. Así que, bueno, logramos cumplimentar y ya vamos a dar las novedades y el alzamiento de los cursos que vamos a dictar en esta segunda parte del año. ¿Cómo tiene que hacer aquella persona, aquel docente que quiera afiliarse y que todavía no tiene idea de cómo funciona un gremio, ¿no? Sí, gracias por la pregunta, porque a veces hay unas dudas, ¿no? Bueno, ¿qué es un gremio? ¿Para qué sirve? ¿Qué sentido tiene? ¿Para qué me afilio? ¿Qué es lo que me da? Y el gremio básicamente está para defender los derechos de los docentes, ¿no? En el sindicato recibimos, por ejemplo, muchas denuncias de violencia laboral y, bueno, hacemos el acompañamiento. O a veces no cobran y hacemos todas las gestiones para que se le pague finalmente ese docente. O a veces no saben qué le están pagando, ¿no? Y, bueno, ayudamos y gestionamos instancias de talleres para poder abordar, ver qué te pagan, este ítem, este ítem. Si hay algo que logró esta gestión es que el docente tenga más dominio acerca de qué es lo que le están pagando en su boleta de sueldo. Y sepa, por ejemplo, que tiene el 60% de sueldo negro. Y eso hace también que digan, no, hay que reclamar y queremos un blanqueo, porque si no se blanquea se desfinancia la obra social, se desfinancia el mismo sindicato, porque lo que se aplica es sobre el blanco, ¿no? A la hora de la contribución que hace cada uno de los afiliados. Entonces, es muy importante estar afiliado porque tenés una protección, porque tenés un cuerpo de abogados que está entrenado, digamos que se va empapando cada vez más en la cuestión educativa. Entonces, no es lo mismo, digamos, de pronto ir a un abogado particular, que obviamente tiene toda la pericia, es un profesional, está recibido, pero cada uno se va especializando, ¿no? Y además, si va a cobrar un abogado particular, no va a ser lo mismo que va a cobrar un abogado, donde vos venís pagando tu cuota societaria en el interior del sindicato, ¿no? Y decir también que gracias a los gremios, hoy los derechos que gozamos están siendo contemplados, ¿no? O sea, cuando te enfermás y faltás a la escuela por salud, no te das cuenta en esos días que estabas enfermado, hay una licencia, por eso son logros premiales. Las vacaciones que están pagadas, el receso, el hogar, eso no fue que se concedía, ¿no? No, no, esas son muchas premiales históricas. Por ejemplo, una vez conversaba con un ex dirigente del CEDES y me decía, antes los docentes tenían que ir a inscribirse en las escuelas y, bueno, llegabas hasta donde podías llegar. Hoy en día, vos te inscribís online y estás automáticamente inscribido en todas las escuelas y en todas las escuelas y en todas las escuelas. Es el número de suplente. Que una docente que está embarazada en carácter de suplente, hoy pueda tener la designación de otro suplente, mientras ella está en el periodo de quentación y en el periodo de parto. Y la canción. Eso fue también un logro de CEDES, ¿no? Históricamente, ¿no? De esta comisión, de comisiones anteriores. Es decir, hubo logros que pudo gestionar el sindicato a partir de una lucha colectiva también, ¿no? Entonces, es importante estar afiliado al CEDES o a los otros gremios educativos que estén, digamos. ¿Y los 1.600 a la docente? Es fundamental, porque hay una protección. ¿Cómo de lo que pasó, lo que vivimos, ese mes negro de junio que ya pasó, al día de hoy, ¿los docentes siguen acompañando el gremio? Nosotros percibimos que sí. Hay un trabajo muy fuerte en este momento con los delegados y delegadas gremiales que cada vez se van incluyendo más y pueden también asistir a sus colegas en distintos tipos de consultas o reclamos. Va creciendo, va creciendo, se van afiliando cada vez más docentes. Queremos volver a recuperar esa matrícula que tuvimos alguna vez, que fue de 7.000 afiliados. Hoy estamos en 3.400 aproximadamente. Entonces, sí, el papel del gremio el año pasado fue fundamental también en el Cuspeñaso. No fue el único gremio que estuvo participando. Son todos los gremios docentes y también otros gremios estatales y el acompañamiento de las familias, y bueno, unificado con los reclamos de las comunidades originarias, de las organizaciones, por el tema de la reforma constitucional. Así que consideramos que ahí el gremio tuvo un buen desempeño en el sentido de que pudo catalizar el malestar que había concentrado de hace muchos años. ¿Hay algo de que te arrepientas de esa circunstancia? ¿De qué se hizo? Bueno, nosotros en esa oportunidad seguimos, consideramos somos una gestión joven, digamos, ¿no? Tenemos en este momento un año y medio y cuando pasó lo del Cuspeñaso veníamos de cuatro meses de gestión. Seguramente hay algunas situaciones, algunas torpezas que podemos haber cometido, pero a la hora del balance consideramos que fue muy positivo porque en esa oportunidad quedamos muy cerquita de lo que es la canasta básica. Es como si ahora estuviéramos ganando 850.000 pesos en piso salarial. Lamentablemente no es así, se fue degradando, pero en esa oportunidad conjuntamente todos logramos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.